Es como yo, que Zidane no es tampoco el entrenador que quiere Florentino. ¿Verdad o mentira? A día de hoy es el candidato que quiere Florentino. Es el que pilló en la sala de al lado. Pero su entrenador no es Zidane, su entrenador es otro. Y su entrenador es otro. Es decir, como esto vaya muy mal, ojalá que no, porque a mí me interesa que no vaya otro. Pedro, Pedro, dime que vuelve Mourinho, Pedro. Dime que vuelve Mourinho, dame una alegría. Me borro todo. Si vuelve Mourinho, no. Dime que vuelve Mourinho. No, tú sabes que no es Mourinho el entrenador que quiere Florentino. Que es Lowe. Que es Lowe. Que es el entrenador que quiere. Yo también lo quería. Pedro, un momento. No te importa. Ya sabes, es un procedimiento estándar. No, pero si... Por favor, es un nombre... No, Lowe no lo quiero yo. Yo quiero a Klopp. Vamos a ver, Pedro Pablo. Yo digo, yo digo, vamos, yo digo, y está hecho, que Zidane es el entrenador que ha sustituido a Benítez porque es el que tenía ahí. Ahí. Porque es de la cuerda de Florentino y porque no va a haber problemas ni chirrido. Pero el entrenador que quiere Florentino es Joaquín Lowe. Es el que le gusta. Es el que quisiera tener en el Real Madrid. Como le vaya a Zidane medio mal o se va a Zidane o no sigue Zidane por decisión del presidente. Y quiere a Lowe.